...que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar. La afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa. Entiendo que el profesor Álvarez Conde intente defenderse, pero comprenderán que revisaré con calma todas esas declaraciones y me reservo el derecho a iniciar las actuaciones judiciales oportunas. En todo momento, he intentado esclarecer la verdad. Podré haberme equivocado en decisiones puntuales, o podré haber pecado de confiar en exceso en personas que no lo merecían. Como quedó patente en mi anterior comparecencia el día 21 de marzo, por lo cual les pido disculpas públicamente. He presentado toda la documentación disponible a la Fiscalía Provincial de Madrid. En su oficina de monstruos, entendiendo que existen indicios suficientes de delito que deberían ser puestos en conocimiento de la justicia para que actúe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!